Papilón No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando, estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Y mi rostro sonríe Y mientras mi alma llora Su lamento de amor ¿Por qué? No hay licor que me ayude a saciar mi dolor No hay mujer que me ayude a olvidar este amor Estoy llorando Estoy sufriendo Ella se fue Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Siempre primero Llevo la vida de un triste payaso Que ríe por fuera y llora por dentro Mis amigos me ven sonreír Mis amigos me ven sonreír Pero no saben que estoy destrozado de amor Esa es mi vida Así vivo yo Así muero yo Papilón, papilón, papilón La de rico vacilón Para el puto pelú Estoy solo Porque yo no sé Yo no sé Yo Yo on Khanico?,-Yo, montreしょう- распígado, ¿300? ¡Gracias!